Bienvenidos al nuevo mundo. Chile tiene 6.435 kilómetros de costas. El cambio climático y un desarrollo poco sustentable está poniéndolas en peligro. Playas que se erosionan y tienden a desaparecer, residuos y contaminación, marejadas e inundación por tsunami. Todo esto nos desafía a cambiar. Desde el Centro de Investigación en Desastres CIGIDEN hemos impulsado el Observatorio de la Costa para conectar la ciencia con las realidades locales, fundaciones, municipios, ministerios y el sector político. Invitamos a estudiantes que quieran ayudar a mejorar nuestra relación con los ecosistemas costeros y crear un futuro seguro y sostenible. Bienvenidos al nuevo mundo. ¡Gracias!